No me digáis que estos niños no son máquinas Ya se ha llegado al fondo de la piscina Lo que estás haciendo es la macarena Hola Familukis, ¿qué tal estáis amigas y amigos míos? Bueno, ¿dónde estamos? Ya conocéis este lugar Estamos en nuestro parque de trampolines preferido Altitude, aquí los chicos están preparando Una fiesta alucinante para este día 31 Que va a ser Halloween Ya están aquí preparando telitas de araña Están aquí preparando una jaula Bueno, ahora os enseño porque vamos a hacer un super concurso Con gente muy pro Unos niños que conocemos que son auténticos Jabatos en temas de saltos Volteretas, ahora veréis, ahora veréis Venga, además ya han salido en algún vídeo Vámonos, vámonos Bueno, pues ya estamos aquí Como veis, hoy hemos venido con un mogollón de gente Que se van a presentar por aquí Vamos a empezar por los más pequeñitos Y tenemos aquí a... Uy, qué pequeñito que eres tú ¿Vas a saltar? ¿Cómo te llamas? Elías Elías Y aquí, que ya lo conocéis ¿A quién? ¿A Oliver que tiene? Resal Muy bien Aquí tenemos a... Omar A Lucía Lucía, que ya lo conocéis Miriam A Miriam, que también lo conocéis Rafa Rafa Kodia Kodia Carlitos Gamer Este flequillo me suena a mí, ¿eh? Kenai Kenai Bernardo 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 Nuria A mí ya me conocéis Se llama Mameluki Que está aquí propagando Como salto, ¿eh? Estamos en Halloween Que tengo un montón de cositas Que esto viene así Muy pim pam pum Sin disfrazar Pero esto no se van a librar Y yo traigo aquí caretas Terroríficas Que voy a ir dando Y esta, por ejemplo, es para Carlitos Mía Bueno, mientras que Mameluki elige caretas No, no te vayas Que ya lo tengo No me voy, no me voy Te vayas Vamos a decir que vamos a hacer un concurso de saltos Que nos van a proponer los monitores En el que van a participar Todos los niños y niñas Y algunos papis también Vamos a intentarlo, ¿verdad? Claro, claro Hombre, hay que intentarlo ¡Guau, Nuria! La más bonita te ha tocado Para el otro, Bernardo, a ver Parece un atacador ¡Sí, sí, sí! ¡Yeah! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué cuqui! ¡Te, te, 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 te ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Uh! ¡Esta mola un montón! ¡Hola! Y esta es para Papi Luqui ¡Oh! Y esta es para Mameluki ¡Oh! Así que nos ponemos las caretas Y empezamos el concurso de saltos Por cierto, aquí falta alguien, ¿no? En este canal Mirad ¿Qué pasa contigo? Que estoy lesionada Está lesionada ¡Oh, pobre! Pues si no teníamos suficiente Para rematar la tarde Aquí, con una coja Aquí al hospital Madre mía ¡Me lo ha dejado en el suelo! ¡Qué me estoy juzgando! ¡Qué no, hombre! Que hay una cuesta muy grande aquí A esta urgencia Para llegar al destino Por aquí Se hizo un pequeño guince Y ahí tiene sus muletas Así que hoy de observadora Vamos a ir a la zona de salto Y los monitores nos van a explicar Los saltos Y también van a ser los que puntúen Quien lo hace mejor ¿Vale? Así que vamos todos para allá Bueno, y aquí tenemos a Santi Hola, Santi, ¿qué tal? Que está aquí encargado de hacer Y enseñar a la gente A hacer saltos en altitud En este parque de trampolines Impresionante Que es uno de los más grandes de España, ¿no? Casi, casi, sí Sí Así que, bueno Vamos a empezar a hacer saltos Vamos a empezar con los pequeñitos Primero los más pequeños Vamos a ponerle algo más fácil Y después poco a poco Iremos a aumentarnos el nivel Bueno, ¿qué salto van a hacer los pequeños? Ahora vamos a hacer un salto muy básico ¿Vale? A ver Los más pequeños De uno en uno, ¿vale? Cuando yo pite Tenéis que poneros aquí Da tres saltos Uno, dos Y tres Y saltáis, ¿vale? Y ese salto Tienes que saltar con los brazos así ¿Verdad, Santi? Porque es el salto de Frankenstein Venga A ver, Oliver Cómo salta estilo Frankie ¡Toma ya! En esta posición tenemos a Omar Que va a coger carrerilla ahí Y vais Mabiluki a acompañarle Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Y solta ¡Toma! Bueno Ahora vamos con el grupo De los niños ya mayorcitos Que aquí hay algunos Que son muy pros, ¿eh? Tenemos que hacer lo mismo Con las máscaras puestas Y tres saltos Una Dos Y tres Y dos Ese es el de la momia Porque se enrolla como la momia Y como Mabiluki Que se enrolla un huevo Sí, eso sí es verdad Venga, una Dos y tres A ver A ver Esos monitores Que vayan tomando Nota de los saltos ¿Eh? Voy a ir afilando el lápiz Ha molado mucho el salto Pero he visto yo Un poco Un poco Enrollamiento ¿Verdad? ¡Miren ahí! ¡Wow! Muy bien ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hola! Bueno, pues ahora vamos aquí Con el jurado Que se acerque aquí El jurado a deliberar Está muy complicado Pero yo creo que las chicas Van ganando por este En este caso, ¿eh? El último salto Ha sido brutal, ¿no? El último ha sido mejor Entonces diríamos que Lucía Ha sido la que mejor ha saltado De momento, sí ¿Sí? ¡Hola, Lucía! ¡Yeah! En estilo... ¡Momia! En estilo momia Ahora vamos con el equipo avanzado Tres saltos igual, ¿vale? Marcamos arriba Y hacemos un muerto de adelante Una Dos ¡Wow! Muy bien ¡Wow! Perdió la careta y todo De la velocidad Me digáis que estos niños No son máquinas Jurado, por favor Venid aquí A deliberar Yo creo que Está muy igualado Así que... Y aquí tenemos Al ganador ¡Yeah! De salto Bueno, tenemos que organizar Un salto para los papis ¿Más difícil o...? ¡Hombre! A ver, papás Y mamás Dicen Que si fácil o difícil Fácil, fácil Complicado Complicado Claro, ya que no Complicado Machote, machote Complicado ¿No? ¿Cuál la salta ahí de frente? Y yo da ahí la vuelta Vamos a intentar Comenzamos con la primera Aspirante a ganadora Del salto de papis y mamis Linda ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Se la ha comido la piscina! La siguiente aspirante Al mejor salto ¡Nuria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Un, dos! ¡Dos, tres! ¡Y! ¡Uno, cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Pero por qué te tapa la nariz! Se tapa la nariz Como si fuese una piscina de agua Otra que ha quedado atrapada ahí ¡Uno! ¡Dos! ¡Ha pasado de frenada! ¡Pero bueno! ¡Ha saltado bien! ¡Es mi turno! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya sí que he llegado al fondo de la piscina! ¡He tocado el fondo! ¡Qué miedo! ¡Es que esto se te pega a la ropa! ¡Y no hay quien salva! No sé vosotros cómo lo habréis visto Pero aquí los que tienen que decidir son los monitores Que están viendo todos los días saltar gente en este parque de trampolines Yo creo que es la primera O sea, la primera ¡Sí! ¡Toma! 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 Siguiente misión Vamos a hacer una carrera de relevo Vamos a hacer dos equipos Esta colchoneta para un equipo Y esta colchoneta para el otro Hay que ponerse en fila india Para que vamos a hacer relevos A la E1 A la E2 Y a la E3 No time to worry About the past Await the future To come at last This time tomorrow I will be gone A fade and memory Forever worn I want to wake up without sorrow I want to step out in a world that's brighter We are the people of tomorrow We'll step together residing so Higher 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 Lucha de gladiadores 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 14 15 15 15 16 16 16 16 11 16 17 17 17 18 19 19 19 21 22 22 21 22 22 23 ¡Los dos eliminados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada si te caes! ¡Mira, mira qué bueno! ¡Qué bueno él, eh! Bueno, la cosa estaba muy reñida, pero lo importante es que nos hemos divertido mucho. Pero aún la cosa no se ha terminado. Por cierto, ya está a la venta nuestro nuevo cómic, que podéis conseguirlo en... ¡Que lo tengo aquí! Puedes conseguirlo en Amazon, en librerías... ¡Los Familukis y el poder de los Slimerys! ¡Toma ya! Que este se lo hemos dedicado a nuestra amiga Salaita, ven aquí Salaita. Ya quiero cuando salga este vídeo que hayáis comprado millones y millones de libros, por favor. Porque mola, a los niños les va a encantar, a los mayores, a todos. Y hay que leer mucho. Y además hay una historia muy bonita con un buen fondo, yo creo. Bueno, continuamos con esta aventura. Y hoy, ahora toca estilo libre. Así que vamos a ver, aquí cada uno, que haga lo que quiera en este parque de trampolines. Bueno, Bernardo, ¿crees que puedes subir ahí? Muy alto. Muy alto. ¿Qué es eso? ¡Muy bien, alguien! Yo quise... Mira. ¡Ey! ¿Qué es eso? No, ¿qué estás haciendo en la Macarena? Seguimos en forma, Bernardo. Con mucha dificultad, pero aquí estamos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo bajamos, amigos? ¡Maro! ¡Maro, vamos! ¿Habéis subido? A ver quién más sube, chicos. A ver, quiero ver esos Spiderman. Ahí lo tienes. ¡Maro! 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 Vale, FabiLukis, estamos reventados, pero súper contentos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. ¡Maro! 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 Yo tengo que dar la vuelta a los primeros. Vamos a usar la cabeza. ¡Mamá! ¡Vamos, tú puedes linda! ¡Gracias!